Hasta el Bajo Calima, en el distrito de Buenaventura, llegó una jornada de atención descentralizada de la Gobernación del Valle en articulación con la Armada Nacional, que benefició a más de 500 residentes. Llevamos a cabo una jornada en el sector del Bajo Calima de Buenaventura a efectos de llevar la oferta institucional, acompañándonos de diferentes profesionales como la salud y atendimos temas de recreación, prevención del delito. Muchas de estas personas, entre los que estuvieron madres, cabeza de familia, niños y adultos mayores, son víctimas de la violencia generada por grupos armados en la zona. Es importante resaltar que la Fuerza Pública en articulación con la Secretaría de Convivencia no tiene lugares vedados para visitar y hacer presencia institucional de manera articulada para garantizar la tranquilidad de todos los vallecaucanos. Durante la jornada, la Armada realizó la entrega de un puesto de salud que brindará atención oportuna y de calidad a los habitantes del corregimiento.